Yo ya le dije, pa, cuando salgas ya te va a tener tu pastel y tus regalos, ¿eh? Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Daniela Parra responde si está enamorada de su padre. A casi un mes del arresto de Héctor Parra, luego de que su expareja, Ginny Hoffman, lo acusara de tocamientos hacia su hija Alexa, el actor sigue confiando en demostrar su inocencia. Especialmente su hija mayor Daniela, con quien la prensa habló sobre la delicada situación que vive su padre. Seguimos fuertes, mi papá está bien, ayer hablé con él, ayer fue su cumpleaños y... Daniela dijo estar confiada en que todo saldrá bien y de la mano de su padre aseguró no perder la esperanza. Y está muy bien mi papá, es un hombre muy fuerte, ya lo he dicho muchas veces. Y yo también, y somos un equipo y estamos haciéndolo bien los dos y vamos para adelante los dos. ¿Pero qué le dijo en referencia a su cumpleaños? Yo ya le dije, pa, cuando salgas ya te va a tener tu pastel y tus regalos, ¿eh? Tú no te preocupes, porque todos los años, eso sí, incluso a Alexa le llegó a hacer cada año pasteles de lo que él quisiera en su cumpleaños. Sobre la comunicación que guarda con su hermana, Daniela dijo estar más distanciada que nunca de ella. De hecho, hace poco yo también la intenté contactar porque ya dije, ya estoy harta de esto, quiero hablar con ella. Y como ya lo había dicho, me bloqueé de todos lados y aparte, pues dije, mis amigos de la secundaria sí la tenían. Entonces dije, pues por ahí lo voy a intentar y también ya los borró de todos lados. De igual manera comentó si le guarda rencor a Ginny Hoffman por todo lo sucedido. A ella, igual como ella me trató con indiferencia toda su vida, yo no la tengo que perdonar o no. Aseguró no serle indicada en perdonar a nadie y prefiere que todo se dé conforme a la ley. A mí esa señora simplemente no me va, no me viene, quiero que pague por lo que está haciendo. A sí mismo fue cuestionada por los rumores que andan en boca de todos luego de decirse que su apoyo y amor incondicional a su padre se debe a que se encuentra enamorada de él como hombre. No, ¿cómo crees? Ni siquiera había escuchado eso. Mi papá y yo siempre hemos tenido una relación increíble. De hecho, mira, yo estoy abierta a que me hagan exámenes psicológicos, quien quiera. O sea, mi papá y yo tenemos una relación meramente paternal, padrísima, somos mejores amigos. Daniela dejó saber que esta idea es muy descabellada ya que su padre conoce a su novio y ambos conviven muy bien. Mi novio, yo tengo novio, mi novio lo conoce, se llevan padrísimo, tú lo conoces también. Mi novio ahí está siempre con nosotros, o sea, no, para nada, para nada.